de esta leyenda veracruzana, el Hotel del Terror. Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Así es, el Hotel del Terror, ahora ya lo conocen como el Hotel Maldito. ¿Por qué? Te vamos a contar por qué. Ese hotel, ya lo habíamos traído anteriormente, que fue fundado desde 1970, antes se llamaba Ruiz Galindo, ahora se llama Hotel Fortín. Pero todo surgió desde que fue abandonado, hace un año, surgieron vandalismo, entraron, saquearon. Pero lo peor de todo, que ahora los mismos de la calle que dormían ahí, salieron de fuga. Porque dicen que ven cosas extrañas. Nos metimos a investigar hasta los ex empleados y quiénes eran los dueños, para que nos dieran ciertos testimonios como el del mismo hijo del dueño. Así es, de hecho comentan también los vecinos, porque tienen sus cámaras de seguridad, de sensor de movimiento, y ellos comentan que a precisas horas de las madrugadas se activan. Ellos van, se fijan en sus tabletas, etcétera, y no ven nada. Lo peor del caso, como él comenta, y nos habían dicho también, que la gente sin hogar, que llegaba a vivir ahí, obviamente, pues no hay nadie, los testimonios que ellos nos cuentan, que los sacan, les hacen maldades, y ellos no creen lo que está sucediendo, y nadie ya lo habita físicamente, nadie lo habita. Y es que nos decían también que el hijo del dueño, cuando todavía estaba al hotel hace muchos años, se paraba a las seis de la mañana con un atomizador de agua bendita, y rociaba los pasillos, siendo el hijo del dueño. Posterior veían una niña de ojos verdes, que habitaba en todo el hotel. Entonces, donde nos introducimos, fue justamente ahí, donde sucedieron las evidencias, es justamente ahí, y donde mismo nos dicen que lejaron los pies a las personas que se quedan allá a dormir. Y encontramos varias situaciones, encontramos una evidencia de unos zapatos de una niña. De una pequeña. Que son zapatos antiguos, y esos zapatos no habían sido movidos, por lo menos treinta años no habían sido movidos. De hecho, una de las empleadas dice que hay una sección que está totalmente clausurada, cuando estaba en servicio, ya no dejaban y ya no les daban a los, ahora sí, a los que llevaban a hospedarse, precisamente por estas situaciones, que el hijo del dueño tenía clausurada esa zona, por todo lo que él hacía, para evitar que sucediera algo malo. Por las presencias. Por las presencias. Pues, ¿qué les parece, familias, si vamos a conocer esta leyenda veracruzana? El hotel maldito, el hotel del terror, de Fortín de las Flores. Estamos en el área de las suites del hotel Fortín. Sí, son, pues es de madrugada, que es la hora donde se manifiestan ciertas entidades. Vamos a ver qué podemos encontrar por ahí. Detecta actividad, vamos a asomarnos. Atrás, ¿verdad? Aquí es donde, pues, nos han dicho que se ven ciertas cosas. La niña. Vamos a conocer el otro extremo. ¿Vas a subir? Del hotel. Imagínense esta mesa de billar, cuántos años tiene. Pues, no se sabe exactamente el motivo por cuál fue cerrado. Unos comentan que fue embargado, otros que se fue a la quiebra. Realmente no sabemos. Pero, pues, vamos para acá. Vamos a ingresar a la parte alta. Vamos a ir hacia allá. Aquí podemos apreciar otro ángulo de lo que es el hotel. Son tres pisos. En esa habitación que vamos a llegar ahorita, comenta una extrabajadora que aquí vivía el hijo del dueño. Es curioso que todas las mañanas traía un atomizador. Les conocemos el motivo o por qué. Seguimos avanzando. Acá hay unos huecos que quiero imaginarme que son los... Pues... O... Sal. ¿Podría ser los... Sal. ¿Lo de los calentadores? Vamos. Salgan. Aquí en ese pasillo es donde comentan que vayan a la niña. Sal. Pues lejos de ser ya un hotel que abandonaran y que espantaban, se volvió, le dio a maldito por las situaciones que estamos viendo. En esa parte donde Damaris nos dice que nos vayamos, es porque se alteraron el spirit box, se escucha una psicofonía, se empezaron a manifestar ciertas cosas. De hecho, donde se está marcando la flechita, se mueve la cámara, obviamente la luz se enfoca, algo que está en la ventana asomándose. Y a como vamos girando, se hace para atrás. Cuando yo le digo sal, porque nos estaba observando, en la parte alta, como del tercer piso, había otra persona que nos estaba viendo de aquel lado. Pero no había nadie, se notaba en la parte baja, cuando nosotros nos empezamos a retirar. Se asoma nuevamente, pero nosotros ya no la seguimos, porque si nosotros lo hubiésemos seguido sin saber, había un boquete en el fondo. Así es, había, o sea, era como que nos llamaba y si hubiésemos pasado, como estaba oscuro, era, nos íbamos a sacar un piso. Todos nos íbamos a sacar. Ahora, en la parte donde se escucha una psicofonía. O sea, se había vencido un techo y ustedes iban a caer al piso de abajo. Lo que pasa es que pusieron como tragaluz de piso a piso, pero anchos de cristal. Entonces, lo vandalizaron y está roto. Entonces, tú pasabas y al pasar ahí, pues te ibas a caer. En la parte que escucha una psicofonía como de una niña, no lo vimos en ese momento. Sino que cuando encontramos los zapatos y los anillos, dos anillos se empezaron a calentar. Entonces, yo dije, se me hace que toqué alguna, no sé, corriente eléctrica. Esa fue mi lógica en ese momento, ¿no? Y ya después, cuando mandan la foto, se ve, me veo yo de frente a espaldas y junto de mí, este ser que pareciera ser un niño o un demonio. El que se ve al final del video. Sí, claro, y ahí se ve como una imagen. Híjole, pues muchísimas gracias, dama de Chepeto, por traernos esta leyenda veracruzana el día de hoy. Chepeto, chepeto, chepeto.